Grupo Cero Televisión que se va a llamar flamenco y poesía que son 14 canciones, 14 poemas de Miguel Oscar Menasa hechos canciones, musicados con la guitarra flamenca de Quepa Ríos y Virginia Valdomino servidora cantando esos bellísimos poemas para todos ustedes, vamos a hacer un adelanto del disco, todavía no es la presentación pero queremos ir avanzando algunos de los temas de ese disco de próximo lanzamiento el primero se llama mi padre es una carne abierta al sol es un poema que se titula la patria del poeta muy bien, ¿quieres controlar? no, ¿quieres controlar? no se prendió arriba el rojo y abajo aquí y aquí vamos mi padre es una carne abierta al sol mi padre es el oriente mi madre es la carne abierta al sol 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 una combinación imposible nací feroz atómico silvestre mi madre es la carne abierta al sol 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 Mi padre es una carne abierta al sol, mi padre es el oriente, mi madre es la celeste inconfortable, maquinaria occidente. Mi padre es una carne abierta al sol, mi padre es el oriente, mi madre es la celeste inconfortable, maquinaria occidente. ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, vamos a hacer otro tema. Ah, sin buscar sentidos. Agradecemos al poeta Miguel Óscar Menaza por prestarnos estos poemas para ser cantados. Este tema se titula Sin buscar sentidos. Sin buscar sentidos, no se puede vivir. A ver. Eso es. ¡Viva la poesía! ¡Viva el flamenco! Sin buscar sentidos, sin buscar sentidos, a veces no se pueden ir. Hoy estoy acostumbrado a la carroña, vuelo sin olfato, perdiendo el rumbo. ¡Viva la poeta! ¡Viva el flamenco! ¡Viva la poeta! Lumínico vi entre jugos, jugos como vertientes de arrebato, contra los ojos paleríos, Contra los ojos perpareados La soledad me tiende Sus redes de brocato Me repito Un hombre solo no es un hombre Un hombre solo no es un hombre Y abro la boca hambriento Sin saber por qué Me toca este camino Sin saber por qué Me toca este camino Un hombre solo no es un hombre Soñador acostumbrado a vivir Empecinadamente en la poesía Agua genera los silencios Las brusquedades, los silencios Entendido en catástrofes Tan cuente lo que se desmorona Piedras, antíropes caídos Tigres como llamas que se dan Llamas, piedras Y entre los desperdicios Siempre encuentro una flor Una simple delicadeza Para el alma Volando entre galaxias De nuevos pensamientos De nuevos pensamientos Soy una promesa Soy una promesa Y el vientre posterior de la nada La poderosa serpiente Que le da vida a Dios Veneno hay fe Veneno hay fe Y azúcares y olores De azúcares quemados Y corales y negruras Y tiempos de paz Los hombres van y vienen Recuerdan y olvidan Panes y recuerdos Me repito a cada instante Panes y recuerdos Tuvimos todos Cuando partí de mi ciudad Lo sabía todo y lo olvidé Lo sabía todo y lo olvidé Te amo sin rumbo Porque olvidé El destino del hombre Tanta muerte y tanta locura Tanta lluvia Mejor viajar sin rumbo Mejor detenese Donde nadie se detiene Que lo hay En todas direcciones Fui un perro Lo sé Buscando en la basura Un pedazo de carne Y sin embargo Extranjero y feliz Quiero para mí Lo que me corresponda Orgulloso de mis defectos Soy un pavo real Sorprendido por sus colores Hasta aquí Amante de las virtudes de vosotros Que es sensible al asco Picoteo todo Buscando el sabor deseado Y el sabor deseado Está en mí Normal, normal Eso no pude nunca Alcanzo las primeras arenas A fuerza de coraje No huyo del mar Lo abandono Incendio el mar Abro caminos En los cantanos Busco entre las fieras Un destino Mejor no Mejor no Tener nada Mejor andar Por la vida Como si el mundo Nos perteneciese Pisar aquí Y allá Quedarse siempre En el mismo sitio Y volar Y volar Y volar Y volar Y volar Y volar Esa Gracias amigos Gracias Elena Que ve desde aquí Carlos La Torre Gracias Por estar ahí Y acompañarnos En este adelanto Somos unos adelantados A ver En tercer lugar Vamos a hacer Una canción Una canción Que se titula A mí la poesía Me lo permite todo Una bulería Que ya verán ustedes Qué bonita es Sobre todo Olé Somos manos A mí la poesía Me lo permite todo Y yo hago con ella Lo que quiero A veces me dejo llevar Y ella Me envuelve en su torbellino Palabra contra palabra Un cuerpo a cuerpo En sostenible Tengo a quebrantar Las ilusiones Entre mis brazos Ella no podrá Amar a nadie Porque yo soy El que nacido Para que ella No muriera Ciertice de mí Mismo Me sostengo En ella Para sostenerla Ella en su libertad Sigue siendo conmigo Como cuando nos encontramos La primera vez Sigue siendo conmigo Anhelante de mí Deseosa de mí Joven, siempre joven, a mi lado Desequilibrada y hasta torpe De tanta juventud Baila conmigo Baila conmigo Por primera vez La música que bailará Los siglos venideros A ver, seguimos adelantando Adelantando Canciones Al disco que está por llegar El lunes Ya está aquí el disco Sí Una que le gusta Que le gusta mucho A Kepa Vamos a hacer ¿Sabes cuál es? Sí La de Esa de Gracias a todos Por estar ahí ¿No? Sí Estoy aquí parado A ver, déjame ver La cejilla La luna Este poema se titula Estoy aquí parado Estoy aquí parado En el centro de la tierra En el centro de la tierra Aquí donde la tierra Derrama todos los arrebatos Parado como una flor Parado como una flor En la estación perfecta Canto y mi poesía es una voz entre las voces Dijas aquí dejando en el camino Todo lo que tenía Los caminos Eran tan abruptos Que hasta mi ser me pesó Y tuve que dejarlo Fui la sangrante bomba desolada Al resto de paraíso El de las contradicciones Absurda paradoja La de hombre Abro mi corazón Y en mi corazón no encuentro nada Solo un poco de sangre Y un poco de luz Porque vi morir mucha gente Vi morir personas De todos los colores Blancos y negros Por los mismos motivos Y por motivos diferentes Vi morir por carencia Y vi morir por exceso Por la boca Y también Vi morir por el culo En medio de la selva En medio de la selva Un hombre este siglo Murió en medio de la selva Y en los palacios Y hasta con la cabeza En vida me quita En plena tierra Vi morir Mis propias ideas Mis propios deseos Como hombre este siglo de morir a Dios y a mi regazo también a punto de morir la poesía inutilizada por la moda mal vestida para que su ser sea la fiesta que la nombra llena de flores y de muertos pequeño llanto más que gritos pequeñas vueltas de la vida más que grandes viajes canto en mi poesía es una voz entre las voces llegué hasta aquí dejando en el camino todo lo que tenía los caminos eran tan abruptos que hasta el ser me pesaba y tuve que dejarlo ¡Bravo! ¡Qué gusto cantar este poema! ¡Ole, ole, ole! Muy bien, muy bien muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos llegué hasta aquí dejando en el camino todo lo que tenía bueno, decir que el próximo domingo va a ser el festejo del cumpleaños del poeta Miguel Oscar Menaza y entonces estaremos en este mismo escenario festejando el cumple y ahí, bueno, pues ahí se van a presentar va a ser, digamos, el punto de inicio del lanzamiento de los seis discos que vamos a sacar la discográfica del Grupo Cero Éxito Fácil seis discos se van a lanzar ahí el día del cumpleaños pero a partir de entonces vamos a hacer que para ello vamos a hacer conciertos todos los domingos a esta hora a las seis de la tarde bueno, pues con estas canciones y otras nuevas canciones que ya estamos componiendo para el siguiente disco entonces les iremos cantando a la colombiana es algo a ver, vamos a vamos a hacer estoy aquí parado ya lo hemos hecho vamos a hacer Dame tu pan otra bulería esta bulería la llamamos bulería de Madrid bulería de la plaza de España nosotros vamos a ensayar a veces aquí a la placita de al lado ¿cómo se llama? la placita de Cristino Martos me gusta mucho ya no está ahí muy personal me gusta, me gusta que le encanta la cejilla baja al 4 miren qué bonita hola Silvi gracias por estar María González gracias esa manita esa manita que disfrute tomar una bien ¡Gracias! 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 Dame tu leche, amor! ¡Dame tu leche! Y mi alegría era darte mi carne de mi carne y mi sangre y te contaba mis sueños, y mi sangre y te contaba mis sueños. Dame tu placer, yo te pedí a tu libertad, dame mi libertad, yo preguntaba por el placer, dame tu propio ser, el verdadero, y yo me puse cuatro patas, dame tuyo ese que no te sirve para nada, dame tuyo ese que no te sirve para nada. Entonces yo te dije, amor mío, devuélvemelo todo, yo no puedo, devuélvemelo todo, yo no puedo. Dame tu palma. Bueno, vamos a seguir con... Un hombre solitario no es un hombre. Un hombre solitario. Qué verdad esta, ¿no? Apliquemoslo todos. Todos. Un hombre solitario es como una palabra sola, una sílaba. Total. No tiene sentido, ¿no? No es un hombre. Así que unámonos todos. Ah, pero aquí tú tienes la... ¿Eh? Vale. Ya estamos. ¿Cómo vamos de hora? Le recordamos que después de este... Nosotros estamos haciendo de teloneros para el recital que viene a continuación, el recital de poesía del poeta y maestro Miguel Oscar Menaza, que será a las siete de la tarde y que vamos a emitir desde la página del Grupo Cero Televisión. Así que si todavía no están suscritos, suscríbanse para no perderse ninguna novedad. Entonces vamos a ir acabando con esta canción. Podemos terminar. ¿No? Un hombre solitario no es un hombre. Un hombre solitario no es un hombre. Un hombre solitario no es un hombre. Un hombre solitario no es un hombre, pero un hombre que construye semejante soledad, semejante fortaleza. Un hombre solitario no es un hombre, pero un hombre solitario no es un hombre solitario. Un hombre solitario no es un hombre solitario no es un hombre. Un hombre solitario no es un hombre. Un hombre que canta desesperadamente el porvenir Un hombre que canta desesperadamente el porvenir Brújula atascada en una dirección, en una dirección siempre diferente No tiene, no tiene, no tiene norte No hay altura que sobrepase mis últimas palabras Escribo en luz el viento, me llevará lejos de mí Alguien tocará mi voz en algún campo de batalla Y alguna tarde espléndida, alguna tarde espléndida Voy a por mí Me he vuelto a comprender y el hombre sí nacíme Me he vuelto a comprender y el hombre sí nacíme Se pudre y no se pudre Muere y canta a la vez Se deja volar y para caer Pesadamente corta sus alas Vértigo de luz El hombre un perfume Una música pronto de olvidarse Abro la boca En un postez universal Aspiró profundamente Tu cuerpo y saltó Por los aires Hombre a fe solitaria Minúscula y grandiosa Vuelvo tembloroso Vuelvo tembloroso El último vas Un hombre solitario No es un hombre Un hombre solitario No es un hombre Muy bien Muchas gracias a todos Por estar acompañándonos aquí En este adelanto Del disco flamenco y poesía Que llega este lunes Nos hemos cantado seis canciones del disco Esperamos que les haya gustado A nosotras nos encanta Y seguiremos A partir del domingo Después del domingo 19 Todos los domingos A las 18 horas Aquí en Teatrillo Grupo Cero Seguiremos cantando Porque ya saben que hay Que cantar Que bailar Que gozar Que estudiar Que trabajar Que escribir Para vivir hasta los 200 años Muchas gracias Y ahora a continuación A las 7 de la tarde Empezamos la emisión Del recital de poesía De Miguel Oscar Genaza Nuestro poeta Nuestro maestro El autor de todas estas letras Gracias a todos Y continuamos enseguida En Grupo Cero Televisión Besos Les queremos Muchas gracias por acompañarnos En Grupo Cero Televisión